Buenas noches. Hola, Moni. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Un aplauso para vos, Moni. Un aplauso, este aplauso de recibimiento. ¿Cómo estás, Moni? Gracias. Buenas noches. ¿Vos estás en las piedras o en Montevideo? En Montevideo, en Montevideo. No sé por qué dije las piedras. Porque Canal 11 está en las piedras. Entonces los miércoles estoy en las piedras. El resto de la semana estoy en Montevideo. Y bueno, Nexo ahora está en Montevideo para todo el Uruguay. Exacto. Radio Nexo, Nexo, FM, Uy.com. Como sabrán, siempre hace seis años salimos en Radio Nexo. Quiero contarles que Moni Campoy es periodista de radio y televisión. Como sabrán, hace un programa en Canal 11, como dijo recién, en Las Piedras. Bueno, gracias por estar, Moni. Como dijimos, viste que habíamos hablado por WhatsApp y dijimos, hoy es un día muy especial. También recordando y en honor a este programa a Marce, a Marcelo Xavier Silvera, a Marcelo, por el día de la amistad, él era muy amiguero, una persona muy querida, tanto de la gente que lo quería, como del pueblo también, donde vivía, que pasó los toros, Uruguay. Así que bueno, por el día del amigo, dedicamos este programa a él. Gracias a ustedes por dedicar este programa a él, ¿verdad? Ella fue pareja de Marcelo, fue la última persona que lo vio a Marcelo. Exacto, exacto. Y bueno, las últimas fotos son recuerdo personal incompartible. O sea, de los momentos que pasaron difíciles de un día para el otro y bueno, son recuerdos que quedan. Él siempre va a estar, como digo yo, aunque no esté en presencia. Pero fue algo muy sorprendente lo que pasó. Entonces creo que este día, gracias por la dedicación del Día del Amigo para él. Me parece excelente de la parte de Moni, del Muro. Muchas gracias a ustedes por invitarme para estar con ustedes. Porque él era muy querido, ayudaba a mucha gente. Y es realmente muy fuerte lo que pasó en poco tiempo. Sí, eso es verdad. Lo que lo vivimos fue muy... Lo importante que va a quedar entre nosotros, que eso es importantísimo. Entre la gente que lo quería bien. Sabés que llamó Gustavo, que Gustavo nos estaba contando también, que hablaba con él. Sé que hablaba con Gustavo, que es un amigo de acá, de Saladillo, que es cerquita, es el campo acá, cerca de Buenos Aires. Y nos contaba también que tenía muy linda relación con Marcelo a través del WhatsApp. Hablaban muchísimo. Y yo era otra de las personas a la cual hablábamos todo con Marce. Yo por eso digo, no solamente fue mi amigo, sino fue como un hermano. Porque teníamos charlas muy lindas y hablábamos de todo. La verdad que él siempre está en mi recuerdo como si fuera un hermano para mí, Marce. Así que sí. Sí, exacto, exacto. Viste que él era muy de hablar por WhatsApp con todo el mundo. Inclusive cuando yo estaba, estábamos todo el tiempo. A veces atendía yo el teléfono. O sea, tenía todas las líneas de él directas. Y bueno, como te contaba anteriormente, éramos como dos niños chicos, jugando siempre. Sí, verdad. Y cuando estaba yo en Montevideo y él allá, eran las dos, las tres de la madrugada. Y estábamos videollamada, hablando, chateando. Sí, él era así. Siempre tuvimos... Contaba todo, necesitaba el apoyo, el cariño. Siempre estaba ahí conectado a mil. Si bien ayudaba a mucha gente, también necesitaba que lo escucharan, que lo comprendieran, que lo mimaran. Hasta que se durmiera. Y bueno, son cosas lindas que quedaron, ¿verdad? Que quedan en el recuerdo. Seguro, sí, seguro. Que darán en el recuerdo, eso seguro. Gracias por hablarnos hasta poquito de él. Lo otro que te... Saliendo un poquito del tema de Marce, queríamos preguntarte un poquito de vos. Vos sos periodista, estás en Canal 11. Y aparte quería preguntar por el futuro de Radio Nexo. Vos estás a cargo de Radio Nexo, ¿no? Que sacás programas y todo, incluido el muro informal, ¿no, Moni? Exacto, sale el muro informal. También sale desde Estados Unidos Clásicos Top con Marcelo Núñez. Tenemos un programa nuevo que se llama Nos Ayudás. Nuestra propuesta, tu programa, que es un programa de entretenimiento, de información, de juegos con la gente. Después tenemos otro programa que se está armando, que es el Deportivo General también, que es todo sobre fútbol en general. Hablábamos de fútbol femenino. Tenemos River Play femenino, uruguayo. Así que, ¿viste vos que sos hinchas de River? Acá, gallina. Bueno, River Play femenino. Tenemos el Club Brandis también. Tenemos Parque del Plata. Después tenemos los clubes de Primera, de Segunda División. Tenemos básquetbol. Y hacemos mucho esa parte deportiva. También tenemos información general. En esta semana sale también una entrevista con la gente de Deporte, del Ministerio de Deporte. Y también con el intendente de Canelones, Llamandu Orsi. Y bueno, eso nos da... Tienen un montón de programas en Radio Nexo. Sí, varios programas nuevos puse en Nexo. Y son de diferentes... Por lo que veo, toman diferentes temáticas, ¿verdad? Exacto, exacto. Si bien la dirección la tengo yo, hay otras chicas que trabajan conmigo. Somos casi todas mujeres. Vamos, las mujeres, ahí. O sea, pero ella es más periodista deportivo. Sí, ella la otra vez comentó también. Yo comencé la carrera, hice prensa escrita. ¿Te acordás? Moni comentó en el programa anterior que había cada vez son más las mujeres. Sí, sí, sí. Acorde al comentario que yo había hecho con respecto a nosotras. Vos hiciste un comentario, ¿te acordás? El otro programa, el anterior, que dijiste que, bueno, que yo lo que decía es que si bien somos cada vez más mujeres, lamentablemente los sueldos siguen por debajo de los sueldos de los hombres. Eso, por ahora, no tenemos demasiada equidad. No, eso es así, totalmente, totalmente. Yo me capacité, si bien trabajé más en el periodismo deportivo, este año, por ejemplo, en las eliminatorias debido al COVID no pude estar, que iba a ser la comentarista de la 1010 AM. Entonces, coloqué a una compañera que también trabaja en Pasión Deportiva de Canal 11. Y bueno, ella está haciendo la parte de comentarista de los partidos. Yo sí hago, voy a hacer relato de fútbol femenino dentro de poco. Muy bien, muy buenas presentaciones. Muy bien. Gracias. Espero que me salga bien. Sí, obvio. Espero que me salga bien. Sí, seguro que te va a salir bien. Y en prensa general, la primera vez que me mandaron así a la guerra, digamos, me mandaron sobre la toma de Pando, fue para un diario, el diario de Pando. ¿Cuándo fue eso? Me mandó a contactarme con el hijo, con Diego Burgueño. Wow. ¿Y hace mucho? Ah, sí. Hace mucho. Y después salió en Canal 12 y todo, porque yo era la única periodista que tenía el libro. Digamos que decía que el padre de él no era un civil que murió en... Cayó ahí en el medio de la nada porque era un civil que lo mataron sin querer, porque estaba en el movimiento de liberación nacional Tupamaro. Sí. O sea, él hacía parte. Sí, sí. Si bien no confinó. Entonces, yo tenía el libro del doctor que curó a Mujica y demás, y fue como meterme al horno, así, ¿viste? Entre las fieras. Exacto. Y ahí arranqué con todo. Muy bien. Y después en lo deportivo he pasado por varias. Peñarol Cerro, le rompieron la cámara al camarógrafo de Canal 4, terminé en el vestuario de Peñarol. Bueno. Bueno, por lo menos la pasaste bien ahí. No, la pasaste bien, chicos. Estaban todos vestidos. ¿Dónde? Ah, no, no, no. Pero estaba con todos esos cuerpos privilegiados. Nacional Cerro en el Trócoli. También. Lo que debe ser entrar a un vestuario de futbolistas. ¿No? Ah, sí. Moni ya se está haciendo los raros. Es mi fantasía, chicos. Vestuario de futbolistas. Es mi fantasía. No pasa nada, Moni, en serio te llego. Cuando pasaron la selección argentina. Después la selección celeste. No veía, no veía. Matías Faral, que es el encargado de prensa de la selección, también estudió en la misma academia que yo. Ah, ya qué bueno. Y siempre en las eliminatorias y mundiales estábamos. Yo este año, debido a la pandemia, debido a todo lo que pasó, no estuve. Pero sí, ahora, cuando arranqué el 25, arranqué con varias cosas a la vez. Y estoy a full siempre. Bueno. Excelente. Gracias a Dios. Preocupar la mente es muy bueno. Contanos un poquitito, para hablar un poquito de todo el Uruguay. Contanos cómo está el COVID, pero así, rapidito. En un minuto, por favor. El COVID está bajando. Bien, ¿cómo acá? Bueno, sí, acá también. Acá también. Mucha gente se está vacunando, pero ahora acá hay cuatro cepas diferentes. ¿Cuatro? Claro. Acá estamos con cuatro. La P1, o sea, está la SARS-CoV-2. La P1, la Delta y la Delta Plus. Sí, por los países limítrofes también eso. Por Brasil. Exacto. Y porque abrieron las fronteras. Claro, por eso. Sí, todos están con miedo de la Delta Plus. Para mí que hay que bancarte. Están con miedo, exacto. Pero lo que mucha gente va y se vacuna sin informarse, que yo les conté, pero no profundicé mucho la vez que les tiré algo así. Era que estaba bueno que supieran qué grupo sanguíneo tiene. Sí, la otra vez lo dijiste. La otra vez lo dijiste, sí. No, pero no solo eso. También, si vos estás con positivo, no es recomendable darte ninguna vacuna. Exacto, eso también. Y acá yo veo muchos responsables que van y no se estestigan y se le dan igual. Y después están una semana en cama y si estabas positivo. Y los que se han muerto porque no se han hecho un testeo. Pero bueno, eso pasa a nivel mundial. Acá también pasa eso. Y otra cosa que hay grupos, por ejemplo, el mío es el que más sirve para la gente que está en CTI, pero lo supe tarde. Ah, mira. Lo supe tarde. Lo supe después que pasé 46 días, que me hicieron todos los análisis y creé una alta inmunidad al virus. Y cada tanto me piden que cada un mes esté donando sangre y esa sangre la licúan para sacar las plaquetas que alimentan a los pacientes que están en CTI. Ah, mira. Mira vos. Yo tengo un grupo universal. Pero también estás propensa a que te des las vacunas y ninguna de las dos te cree ningún tipo de defensas. O sea, tu cuerpo mismo, tu grupo va a crear las defensas ante el virus. Exacto. ¿Cuánto vas a vacunar por conciencia o por qué? ¿Vos ya te vacunaste? No, yo recién después, a partir del 22 de julio me puedo agendar para vacunarme. Uh-huh. Uh-huh. Porque estuve 46 días. Sí, lo sabía, el COVID. ¿Tuviste COVID? Exacto. Claro. Lo importante es que ahora estás bien. Estuve con Marce, estuve con la mamá de Marce. O sea, ambos positivos. Mucha gente del complejo que yo vivo también era positiva y acá pasa que no usan el barbijo. O sea, ¿se creen que porque se vacunaron? Claro, ya se descontrolaron. No, nadie te garantiza, nadie te garantiza que no te lo vas a agarrar, por lo más que te vacune, te dé una, dos. Es más, estás escuchando que va a haber cuatro vacunas más. Sí. Cuatro dosis más, mejor dicho. Mi cuerpo no resiste cuatro vacunas. ¿Cuánto no resiste cuatro vacunas? Dos y listo. Si está el vestuario de la selección, sí. Ay, ay. Ya está, ya pasó eso. Seba, no me vas a acordar. Gente, Moni, te tenemos que despedir porque ya no tenemos que ir. No tenemos que ir. Nos quedan dos minutitos. Gracias. Un placer, un beso enorme, un feliz cumple adelantado. Gracias. Mariana, te saludo por el cumple. Y yo, mirá, me copié la receta que me dijiste de la chocotorta. Mira, mi nieta me está esperando para hacer, mi nieta me está esperando ahora cuando me voy de acá para hacer la chocotorta, para llevarla al negocio, para comerla con los empleados mañana. Ahora llega a las doce de la noche y va a hacer la chocotorta. Eso, imagínate que es el, digamos, mañana, pero el viernes, el viernes. Se viene la chocotorta. Ahora voy a hablar de eso. Un beso, Moni. Gracias. Te vamos a ver. En quince días te volvemos a sacar otra vez desde Uruguay. Dale. Ya la tenemos más tiempo. Bueno, genial. Besito. Dale. Chau, beso. No nos contás. Chau, nos vemos. Gracias. Te queremos. Un aplauso para Moni desde Uruguay. A toda esa gente linda de Uruguay. Del otro lado. Saludos a Edu. Gracias a todos, a toda la gente, a la familia, a todos que están del otro lado.